Los casos de COVID-19 entre los niños en la capital rusa se han disparado en los últimos 15 días de 2.000 a 28.000 por semana, según informó este miércoles el Departamento de Sanidad ruso en su página web. La autoridad sanitaria destacó no solo el incremento del número de contagios, sino también el de las hospitalizaciones de menores con COVID-19, que en las últimas dos semanas se han multiplicado por 10, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado, cerca de la mitad de los niños hospitalizados con COVID-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos, donde se contagiaron cuando recibían tratamiento por otras enfermedades. El director del Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna anticovid Sputnik, Alexander Ginzburg, se pronunció a favor de la vacunación de los niños este miércoles. Precisó eso sí que la vacunación de los menores debe llevarse a cabo con el consentimiento de sus padres. Según Ginzburg, dentro de tres o tres meses y medio puede estar disponible una vacuna Sputnik para niños de entre 6 y 11 años. Rusia registra todos los días nuevos récords de contagios de COVID-19, aunque la variante Omicron no es la dominante aún en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!